Hola chicos, les habla Rodrigo. Vamos para la decisión en la Copa del Rey. Real Madrid contra Barcelona. Suscríbete al canal y disfruta del vídeo. Intenta un pase al vacío. Valverde. Un poquito para la jugada y cobran posición adelantada. Envío largo del arquero. Traba, lucha y gana el balón. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es un pase que rompe la defensa. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Ahí va el disparo! ¡No le han podido meter! Con la cantidad de jugadores que le quieren dentro del área estaba clarísimo que podrían hacer el gol. ¿Sí o sí? Busquets. Busquets. Abre el juego por la izquierda. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se las pueden sacar! El centro que va. ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Y el árbitro, la Cobra, es tiro libre. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Qué bien mueven la pelota! ¡Qué bien tocan! ¡Tocan y tocan! Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. Todo sigue en un amargo cero a cero. Abre muy bien la defensa con este pase. Le pega a Dula y... Y el granquero, el fenómeno ahí. Impresionante lo granquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Despeja el arqueiro. Otra posibilidad desde el córner. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Estuvieron a nada de lo que trae el Javi. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Va el verde! ¡Se la saca de encima! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Cóximamente! ¡No puede ser pie! ¡Se va con todo hacia adelante! ¡Sargi Roberto! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Se lleva la pelota! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Benzema! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Verdaderamente increíble! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contrajetiva. Real Madrid logró abrir el marcador en este partido tan importante. Es lo que esperaban los hinchas, tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles. ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡La prueba profunda! ¡Muy despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Recupera la pelota! ¡La prueba bien hacia adelante! ¡Buena chance para la contra! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Final! ¡Final! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡Vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Unos 45 minutos! Está justificando este 1 a 0 parcial 1 a 0 y al descanso A ver el complemento, cómo se nos viene Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte Imagino que van a salir con todo Desde el arranque para conseguir el empate Pero atención, porque si el rival se retrase un poco para salir de contra Lo puede liquidar Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo Amigos y amigas del fútbol Se nos viene un gran partido Un inicio de segundo tiempo fantástico Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Es un partido muy parejo Entre dos de los mejores equipos Con tantas figuras desequilibrantes Podría pasar cualquier cosa Impresionante disparo Toma esta flexión Grande recurso ¡Qué buena jugada, hermano! Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Gran pase a través de la defensa La saca fuerte hacia arriba Salen con todo de contra Otra buscando el gol de la victoria Reciben Zona Peligrosa Allí va, se mete en el área Gran chance Pero de lleno ¡Gol! 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 Impresionante Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol Fue espectacular Qué bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil La agarró de aire Y dejó sin reacción al arquero Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Se anticipa Y la aleja del área Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto Lista chance de gol Puede ser La mandan hacia adentro Está dentro Y rechaza la pelota Dembele Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Cross Abre la defensa Vinicius unido Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Pelotazo largo y al hueco Va a llegar Que bien cortó ese pase Salvando a su equipo Que siestitas se durmieron Los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Es un pase Que rompe la defensa Cuidado Esta puede ser Enorme cabezazo Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está presionar al rival Barcelona Recupera la pelota Y busca adelantarse Espalda Espalda Sargi Roberto Revienta el peligro Y lo saca violentamente El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan Alientan Es una verdadera fiesta del fútbol En el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido